Bueno, aquí nos encontramos en la vereda La Australia Chontalis. Aquí me encuentro con una persona muy reconocida en esta vereda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Margarita. ¿Cómo está? Muy bien, sí, señor. Cuénteme, ¿usted cuánto tiempo lleva viviendo por aquí en esta vereda? En esta vereda llevamos ya más de 10 años. Ay, cuénteme, ¿cómo andan las vías de penetración, digamos, para viabilizarse usted para hacia la parte del pueblo, que es Santa Teresa, Líbano? No, pues eso, ahí como lo puede usted ver, es más camino a herraduras que carretera, eso a veces se tapa, se dificulta hasta para uno salir, hasta con un animal y eso, porque hay una parte que hay un derrumbe bajando a Santa Teresa, entonces se pone complicado, nos toca desviar camino y eso. Entonces, pues la idea, nosotros toda una vida hemos luchado mucho sobre lo de la maquinaria y, pues, últimamente nos tienen muy abandonados. Pues, pues, claro que el señor gobernador vino al bosque como en eso de diciembre. El 22 de diciembre. Eso sí, él se comprometió que nos colaboraba, nos dejaba maquinaria, pero ¿qué pasa? El tiempo no nos ha colaborado, entonces ya se le sale él de las manos. No es que él no quiera colaborarnos, sino que, pero sí, vamos esperando que ahorita en ese tiempo que está haciendo como una semanita de veranito, pues, se nos dé, ¿no? Y de pronto nos colaboren con eso. Eso me parece muy bien. Y caminos, de los caminos, digamos, de penetración de herradura, ¿cómo andan? No, los caminos están muy acabados porque eso ya nadie es, los limpian y la gente nada, o sea, no, no hay apoyo para nada. Entonces, no hay nada. Y los caminos están muy acabados. Pues, de pronto, hablando para arreglarlos, ¿no? Te toca mirar eso a ver. Y en esta vereda hay, digamos, electrificación rural, es decir, que por ejemplo uno llega y encuentra, digamos, para cargar un celular o para... No, por acá no se cuenta luz eléctrica para nada. Eso han venido del CELSE, han venido de un lado y otro, pues, a mirar y no, nunca ha sido posible. Unas plantas que quedaron de instalarles a ustedes como plantas solares para que ustedes tuvieran su luz eléctrica y, digamos, para todos los servicios, digamos, de nevera, de licuadora, de celular, todo eso, eso no ha sido posible que se lo hayan instalado ya. Pues, esas ya las entregaron a cada usuario, le entregaron una planta solar, ya las de cada usuario tiene su planta en su finca, únicamente no falta si no vengan hasta Lala, ya hicieron unas bases donde van las plantas y eso, y pues están, los que vienen hasta Lala están para otras zonas, haciendo otras instalaciones. Entonces, que apenas se ocupen para esos lados, vienen para estos lados hasta Lala. Y cuéntame aquí, aquí hay escuela, digamos, para los niños estudiar, ¿cuántos alumnos más o menos en esta vereda hay para estudiar? Pues, aquí se cuenta con la escuelita, pero la escuela no la cerraron, eso ya va para más de 13 años, por falta de niños, por, y todo es por lo de las carreteras, por lo de la luz, porque, pues, una escuelita sin luz, pues, no, no es nada. Lo importante es la luz, porque ya para los, para los computadores, para una cosa y otra, que para cargar un celular, la escuela no tiene vivienda para el profesor, entonces, pues, la vivienda es lo de menos. Por acá todo lo más en las carreteras, que no contamos con carretera, hubiera carretera, y la gente por acá, pues, no, no se viene porque dicen, no, pero es que para yo irme y el estudio para mi niño. Imaginen que yo tengo una niña y estoy pegada en la escuela y tengo que mandarla más de una hora de camino, arriesgándola por allá, vea aquí cómo está eso de rumbes por un lado y otro, eso es, eso es complicado. Y por aquí, digamos, cuánto tiempo hace que no le meten mantenimiento a la vía. Pues, eso hace que por ahí unos tres meses nos mandaron un bulldozer, que fue el que nos destapó el derrumbe bajando a Santa Teresa, pero, ¿qué pasó el invierno? Entonces, fue muy poco lo que pudieron hacer, entonces, eso es lo que el tiempo no nos ha colaborado, entonces, eso es lo que no nos sirve tampoco. Y aquí, digamos, a Santa Teresa, ¿cuántas horas hay más o menos en un caballo? Pues, aquí a Santa Teresa y a caballo, en una bestia que antes se echa uno, pongámosle hora, 15, 20 minutos, eso se echa uno en una bestia buena, solo, de silla. Y por aquí, por ejemplo, digamos, esto es vereda, ¿cierto? O esto es una localidad que no es vereda. No, esto es vereda, esto es la vereda Australia, Australia Chontales. Por aquí no les han dado, digamos, un kit de, digamos, de primeros auxilios que viene dotado con una camilla. Primeros auxilios, es decir, para una persona si se llega a cortar con un machete, con una guaraña, con una cuerda de alambre, o es decir, si se enferma una persona con gasas y todo eso, ¿no le han dado eso? No, no hemos recibido nada de eso por acá, Pastolao, no. Eso lo están dando y dan cajas de tapabocas, dan un cable para uno catíale el corazón y, digamos, toda la persona en caso de enfermedad. Pero, ¿a dónde tenía que ir uno para recibir ese equivoco? Eso los están dando en las alcaldías, en todos los municipios. Pues el Murillo ya los dieron. Sí. En algunas partes, en algunas veredas ya dieron ese kit que viene, como le digo, con camilla y todo, viene un poco de cosas ahí. Ah. Prácticamente es para uno hacerle, digamos, un tratamiento a una persona en caso de necesidad. Ajá. Para los de la vereda. Sí, claro. Ah, bueno, entonces ustedes no cuentan aquí con luz eléctrica, ni cuentan con la escuela. Nada, no. Ni con carretera. No, eso no. Ustedes, mejor dicho, están en total abandono. En puro abandono, nos tienen totalmente abandonados. Y no entiendo por qué, porque esto en un tiempo fue una carretera muy central, ¿no? Claro. Esto por acá en un tiempo bajaba mucho carro, bajaba mucha comida del bosque. Debido de estar el bosque también así, que se está acabando, es debido a esto, a las vías. Porque es que la gente, pongámosle, usted va a sembrar algún cultivo por donde lo va a sacar. Claro. Es que no, pues se dificulta porque ves que no entra ni una moto ni nada. Y, por ejemplo, mucha gente sí han ido porque he escuchado decir que por aquí en esta parte y en todas las veredas hay mucha casa sola. Porque hay gente que sí han ido porque los fumicidas, los abonos, es demasiado caro. Ah, sí. Y lo que es la canasta familiar y el mercadito, pues también muy caro. Muy caro, sí. Entonces el problema es que la gente, pues, si usted tiene para un cultivo, lo que le invierte no le saca, no le hace. ¿Y un trabajador más o menos cuánto cobra por venir a ayudar a trabajar, si es que se consigue? Pues sí, eso para conseguirlo es un problema. Y si se consigue, pues con Guaraña están cobrando el día 120, dando ellos todo, poniendo todo. Sí. Bueno, entonces muchas gracias y por haberme atendido. Bueno, que esté muy bien. Bueno, entonces esa es la opinión de la gente aquí de la vereda La Australia. Bueno.